Uno, por favor. A little bit of butter. Just a little bit of the chip. Queso un poco. Poquito. Si. Gracias. Hacks? Si, si, si. Más, más. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? ¿Puedes? Gracias, señor. ¿Cuánto? 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Gracias, señor. Um, ¿qué chfor? Sí. ¿Quiénno es lo que me pedir? No, no... ¿E fourteen tienen los? Me tienden en los... Los moi algunos decir. Tenga la la luna. ¿Se puede probar? ¡Qué chus! Cheers Cheers It's good, it's heavy It's like a hot soup I love it It's not bad actually So this thing was actually a lot better than what we had initially thought when we first tasted it and we smashed this entire thing. Very good. Very, very good. New approves. New approves. Yeah